Muy buenos días amigos desde la estación de Sevilla Santa Justa. Dice Seth Godin que el coste de equivocarse siempre es menor que el coste de no hacer nada. Es mejor andar por un camino equivocado que estar estático. Así que si te estás equivocando no te preocupes, al menos te estás moviendo. Y eso ya es mucho para los tiempos que corren. ¡Que vueles bien esta semana!